Hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a su canal de Android Tecnología y más Mi nombre es Fer y hoy es un día muy especial chicos porque vamos a empezar Le vamos a dar inicio a una magnífica serie de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Entonces vamos a ello Y como les dije al principio del video chicos vamos a empezar esta magnífica serie Muchísimas gracias a todas las personas que apoyaron el video Que hizo posible el inicio de esta nueva serie Se los voy a dejar por aquí arriba en una tarjeta por si no lo han visto Entonces muchísimas gracias a todos ellos por eso estamos empezando Y pues bueno quería empezar con el juego Pokémon Rojo Fuego Porque es un juego que me marcó muchísimo la infancia Es un juego que me gusta muchísimo Y porque mis Pokémon favoritos están en la primera y segunda generación Entonces quería empezar con este maravilloso juego chicos Y quería empezarlo con un Random Lock Que es básicamente pues lo mismo que un Nuzlocke Solamente que diferencia porque los Pokémon que vamos a encontrar iniciales Los Pokémon de gimnasios, los Pokémon de los entrenadores Van a ser totalmente de forma aleatoria Entonces eso le va a dar un toque un poquito más picante Y pues bueno chicos entonces vamos a empezar nuestra aventura Vamos a empezar el capítulo número uno de esta maravillosa serie Y bueno chicos entonces vamos a darle aquí a Star Y vamos a empezar nuestra partida como es usual en cualquier juego de Pokémon Esta vez vamos a continuar la serie y vamos a terminarlo Vamos a ver si podemos terminarlo Es un reto Como les dije anteriormente es un Random Lock Y las reglas pues son las mismas de siempre Vamos a tener 10 vidas Que son las 10 vidas de 10 Pokémon Y al momento en que se nos debilite cualquier Pokémon que nosotros tengamos Las vidas se nos van a ir reduciendo hasta llegar a cero Pues en teoría si llegan a cero el juego se termina Se termina la serie Pero eso todavía no lo vamos a decidir chicos Y pues segundo Los Pokémon que nosotros podemos atrapar simplemente van a ser los que nos aparezcan en cada nueva ruta No vamos a escoger cualquier Pokémon ni vamos a intentar varias veces no Cada Pokémon que nos aparezca nuevo en cada ruta vamos a ser los únicos que podemos capturar Y la otra regla que no podemos hacer es curar a nuestros Pokémon comprando pociones Y mejor dicho todas las cosas que podamos comprar en la tienda no las vamos a poder comprar A diferencia de las Pokéball porque las Pokéball si las vamos a necesitar para capturar Pokémon El resto de objetos no los vamos a comprar No está permitido comprarlos Los objetos que nos encontremos en el camino Por supuesto que si los vamos a poder usar Y no vamos a poder capturar ningún legendario ni usarlo Bueno capturarlo tal vez pero usarlo no Entonces no sé si se me escapa alguna otra regla No sé creo que todo está muy claro Entonces vamos a continuar aquí Vamos a copiar mi nombre Y vamos a darle estar aquí Y listo vamos a ver Que nombre le colocamos al rival Pues la verdad no es que tenga enemigos Así coloquemosle Gary porque no tengo otro nombre en mente Pues la verdad no sabría que colocarle aquí a mi enemigo Entonces vamos a dejarlo Gary tal como está Tal como se ve en la serie Y listo chicos vamos a seguir avanzando Y acabamos de empezar oficialmente nuestra aventura Nuestro primer capítulo en esta maravillosa serie chicos Entonces vamos a movernos y vamos a escoger el inicial Vamos a ver que Pokémon nos espera Entonces vamos a ver Andar rápidamente detrás del profesor Oak Y esperemos que nos salgan Pokémon buenos Vamos a ver que Pokémon nos salen Vamos a ver Estoy harto de esperar Gary Déjame pensar Ah si te pedí que vinieras Espera Fer toma Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokéballs Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál quieres? Entonces Oye abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Gary Te daré otro a ti No sea impaciente muchacho Entonces A ver chicos Vamos a ver que Pokémon hay aquí Un Poliwatt Un Poliwatt Que evolucione en Poliwatt No me convence del todo Vamos a darle que no Vamos a ver el siguiente Un Horsick Un Horsick Un Horsi Es que Horsick Otro Pokémon de agua Que puede ser un Sidra Un Kindra después Este me mola un poco más Me mola un poco más Pero pues vamos a ver el último A ver que tal es Un Marry Un Marry Un tipo eléctrico Pues la verdad me mola mucho más Me gusta mucho más Marry Entonces por lo que puede convertirse en En un Ampharos Entonces yo creo que Vamos a escoger aquí A nuestra amiga Amiga Ovejita Y vamos a escogerlo Entonces Vamos a darle un mote Que Otra cosa chicos Si quieren que les Coloque a mis Pokémon Nombres de ustedes Simplemente escríbanme En la caja de comentarios Esta vez voy a escoger Los nombres De los comentarios Del video Que fue apoyado Entonces en este caso Vamos a colocarle aquí A mi Pokémon inicial Vamos a darle el honor A nuestro amigo Ángel Que es un suscriptor Del canal Entonces pues hace rato No lo veo Pero pues bueno chicos Vamos a darle aquí Y el honor A nuestro amigo Ángel De tener aquí El nombre Perdón A nuestro amigo Marry De tener el nombre De nuestro amigo Ángel Entonces Nuestro primer Pokémon Nuestro inicial Se va a llamar Ángel Y entonces Vamos a dejarlo así Tal cual como está Esperemos que viva Muchísimo Ángel Esperemos que no mueras En los próximos capítulos Pero pues bueno Entonces vamos a ver Que Pokémon escogió Un Horsea En principio Tengo ventaja Porque soy Pokémon Tipo eléctrico Y él es tipo agua Entonces creo que Escogí el mejor inicial Por lo menos Gary Vamos a ver Que nos dice Espera Fer Probemos a nuestros Pokémon Entonces adelante Luchemos Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Como nos va aquí Contra nuestro rival Mmm Bueno Pero bueno Que impaciente es este chico Fer no te asustes No estoy asustado Tú nunca has participado En un combate Pokémon En ellos se enfrentan Entrenadores con sus Pokémon Y gana el entrenador Que consiga debilitar Los Pokémon de su rival Debilitar al Pokémon De su rival Reduciendo sus PS a cero O sus puntos de salud O sus puntos de vida Bueno Eso es en Yu-Gi-Oh Bueno No me enrollo más Lo mejor será que luches Entonces vamos A la práctica Venga Que no se diga Entonces A ver Que tenemos aquí En ataques Gruñido Gruñido Que es Gruñido Gruñido Disminuye el ataque Vamos a ver Vamos a ver Que habilidades Tiene aquí Nuestro amigo Ángel Vamos a darle En datos A ver A ver A ver Habilidad Electricidad Estática Para ahí está El mínimo Contacto Una buena habilidad Para los Pokémon Que no nos ataquen Físicamente Tenemos Muchísimo Ataque especial Eso está muy bien Y el resto Y el resto de habilidades Las tenemos Normalitas Entonces Por ese lado Estamos bien Estamos súper bien Vamos a ver Los ataques Gruñido Y placaje En este caso Placaje De mucho Atacarlo Con Gruñido Porque no va A afectar En nada Y el si Me va a seguir Atacando Entonces Vamos a seguirle Por favor Por favor Ojalá un crítico Porque este Sé que es un poco Más rápido Que yo Que no sea El primer Fail De la serie Porque eso No está Vamos a calmarnos Bien Bien Empezamos Con pie derecho La serie Chicos Empezamos Con muy bien Pie derecho Ángel Subió Al nivel 6 Está muy bien Y pues bueno Derrotamos A nuestro rival Y pues bueno Chicos Vamos a A ir a curar A nuestro Pokémon En la casa En la casa De nosotros Vamos a ver Si lo podemos Curar Y pues bueno Todavía no tengo Pokéball Para atrapar A los otros Pokémon A mi Siguiente equipo Entonces Chicos Pues Vamos a Seguir Con nuestra Historia Vamos a Avanzar Hasta la La tienda De Ciudad Verde Y pues vamos A llevarle El recado Al nuestro Profesor Oak Entonces esperemos 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 Que nos Encontremos Aquí con Ningún Tipo De Pokémon Difícil Porque Va a ser Un problema Gordo Grande Y venoso Bueno Pero bueno Pero bueno Un Roselia No voy a A pelear Con ninguno Porque Si me aparecen Evoluciones Peor Menos Porque Chicos Las evoluciones Tienen Muchísimas Más Estadísticas Que mi Pobre Marri Y pues Va a ser Un problema Grande Derrotarlos Entonces Entonces Vamos Aquí Al recado De nuestro Profesor Oak Oye Vienes de Poblo Paleta Como lo supiste Muchacho Entonces ¿Conoces al Profesor Oak? Claro que si Tiene el correo Se lo puedes llevar Pero por supuesto Amigo Por supuesto Entonces Vamos a Ir rápidamente Vamos a Bajar rápidamente Y A ver 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 Vamos a ver Vamos a bajar aquí No vamos a A comernos Todos Ese Césped Y Yo creo que No nos salió Ningún Pokémon Por favor Que no nos salga Aquí ninguno Un Ninetiles Un Ninetiles Un Ninetiles Este Pokémon Es peligrosísimo Pero bastante No puede subir Por favor Por favor Déjeme ir Por favor Déjeme ir Se lo Se lo ruego Estuvimos a punto De perder Ángel Ángel Tuviste Mucha suerte Porque Está demasiado Difícil Este comienzo O sea Imagínense Un Ninetiles Versus Un Marri Un Pokémon Que ya está En su forma Final Contra un Pokémon Que apenas está En su primera Fase evolutiva Entonces Es muy complicado Muy demasiado Complicado Esperemos Que no nos salga Bueno Creo que te quiere Mucho Vamos a entregarle Aquí el recado A nuestro Profesor Oak Y bueno Chicos Vamos aquí ¿Qué quieres de mí? Ah sí Quería pediros Un favor En la mesa Hay un invento Mío La Pokédex Registra Automáticamente Datos Sobre los Pokémon Que vayáis Viendo O capturando Es una Tecno enciclopedia Entonces Bueno Aquí nos da La Pokédex Y Creo que nos da También 5 Pokéballs Exactamente Nos da 5 Pokéballs Y Vamos a ir Rápidamente Afuera Gracias Profesor Solamente Necesitaba Eso Era su sueño Ser maestro Pokémon Pero ya está Muy viejito Y pues bueno Nos deja Esa misión A nosotros Los jóvenes A las personas Pimpollas A las personas Cachorras Como nosotros Entonces Vamos a cumplirle El sueño Vamos a ser Un gran maestro Pokémon Y pues bueno Vamos a curar Primero que todo Aquí a nuestro Amigo Marry Porque Ninetiles Nos dejó Totalmente Confusos Y nos dejó A mitad de vida Si no estoy mal Y pues bueno Chicos Ya una vez Curados Aquí en nuestra Casa Entonces Vamos a avanzar Rápidamente Vamos a Empezar Nuestra ruta Y vamos a ver Que Pokémon Inicial Vamos a Capturar Aquí en la Ruta Número 1 Entonces Vamos a ver Que Pokémon Salvaje Nos podemos Encontrar Vamos a avanzar Rápidamente O lentamente Más bien Vamos a Por favor Que no nos salga Un Pokémon Muy difícil De capturar Vamos a ver Por favor Por favor Y nuestro Primer Pokémon De ruta Es un Growlithe Wow 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 Buen Pokémon Me gusta Me gusta Bastante Ya tenemos Un Pokémon De Eléctrico Y tenemos Un Pokémon Lo malo Es que me va A intimidar Y me va A molestar Muchísimo Porque me baja El ataque Pero bueno Growlithe Vente A mi equipo Pokémon Growlithe Vamos a bajarle También el ataque Holy Shit Me troleó Este puto Growlithe Bueno Vamos a seguir Avanzando No quiso Ser No sé No sé Si haya Alguna otra Regla De que No 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 Pues si El Pokémon Se fue solo El próximo Que me salga En esta ruta Pues Que tiene que ser O sea O no puedo Capturar No No sé Que regla Seguir Creo que ya No puedo Capturar Más en esta ruta Porque se me Escapó Bueno Me salió Un Pershan Pues vamos A darle Huida No puedes Huir Por favor Déjenme huir Vamos a seguir Las reglas En este caso Como se me Escapó Growlithe Entonces creo Que la ruta No puedo Capturar Más Pokémon Entonces O no sé Chicos Escríbanme En la caja De comentarios Si estoy mal Si estoy bien La verdad No tengo Ni idea En este caso Pues vamos A curar Aquí a nuestro Amigo Ángel Vamos a curarlo Acá Y pues Como no tengo Aquí Pokémon Vamos a ir Aquí a esta ruta La ruta 22 Creo que es una ruta Nueva Y vamos a ver Qué Pokémon Podemos capturar Acá Entonces Vamos a esperar Aquí Y el primer Pokémon De ruta Es un Big Tribble Wow 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 Nivel 5 Además Esto va a ser Muy complicado Vamos a ver Si podemos Capturarlo Porque un Big Tribble Es Cosa seria Dulce aroma Evasión de ángel Vamos a darle Más gruñido Y Está paralizado Muy bien Muy bien Por favor No se mueva Eso Quédese quietico Victibel Eso Dulce aroma Muy bien Por Dios Me ataca otra vez Y creo que ángel No la cuenta Por favor Uff Me durmió Me durmió Y por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Capturamos Un Big Tribble Muy bien Un excelente Pokémon Creo que nos va a servir Muchísimo Entonces Tuvimos muchísima suerte Chicos Porque Nos durmió Y no nos alcanzó A matar a ángel Entonces Pues bueno Pokémon mata moscas Vamos a ponerle aquí Nuestro nombre Y pues bueno chicos A ver Otro comentario De nuestro anterior video Tenemos aquí varios Y a este Pues vamos a colocarle Franco Que fue otro Suscriptor O otra persona Que nos comentó Entonces vamos a colocarle Un mote Aquí a nuestro Victribble Y vamos a colocarle Franco Vamos a darle Menor Y Vamos a terminar Acá Franco Y pues bueno chicos Ya tenemos Nuestro equipo Pokémon A ángel Y a Franco En este caso Lo tenemos acá Vamos a ir formando El equipo Poco a poco Y pues bueno Entonces vamos a seguir avanzando Chicos Vamos a Ir directo A nuestro centro Pokémon A curar A nuestros Pokémon Que ya tenemos Un buen equipo Y creo que Victribble Va a ser mi Pokémon Emblema Por el momento O sea Nuestro amigo Franco Perdón Vamos a tratar De llamarlos Por su nombre Franco va a ser Nuestro Pokémon Insignia Por el momento Porque Es un Pokémon Muy resistente Y necesito Pokémones resistentes Aquí en primera línea Entonces vamos a colocarlo acá Y además Tiene dulce aroma Entonces pues Creo que Nos va a servir mucho Buena captura Buen Buen Victribble A pesar de que Se nos escapó Ese Ese Growlithe Me hacía muchísima No sé Quería Growlithe Growlithe es un Pokémon Muy bonito Muy Le gusta a todo el mundo Entonces Pues quería Growlithe Pero en este caso Pues tenemos un Victribble Que me parece un excelente Pokémon No es tan bonito Como Growlithe Pero es mucho más Poderoso Entonces creo que Nos va a servir mucho más Que Growlithe Y pues bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden darle Un super like Espero verlos En un próximo video Chicos Con el segundo capítulo De esta maravillosa serie Entonces pues Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta serie Esperemos Que rinda muchísimo más Que podemos disfrutar Y no olviden chicos Esto Escríbanme en la caja De comentarios Si quieren que les Coloque Algún nombre A todos los Pokémon Que vaya capturando Pues obviamente Voy a escogerlos De mis suscriptores Y pues bueno chicos Entonces espero verlos Hasta un próximo video Bye bye